Mucha gente piensa que lo que pasa en Colón depende de una sola persona, y no es así, depende de todos los que aquí vivimos. Cuando cada quien hace lo que le toca, híjole, con eso basta y sobra. Nada más lo que le toca, pero mucha gente no hace ni eso. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos tenemos que hacer lo que le toque a esa gente, y definitivamente es jalar a muchos, es una carga pesada donde los municipios no se desarrollan. Tenemos que crear cultura política responsable, y también no darles todo, ser copartícipes. Y sí, darles ese empujoncito que necesita el estudiante, el trabajador, o la gente que quiere salir adelante, pero con esfuerzo. Creo que la cultura del esfuerzo y el trabajo siempre va a ser la mejor.